Me da vergüenza escribir canciones en mi lengua original Si la gente entiende que yo como idiota Mejor intentaré disimular Me pararé en el escenario Me inventaré... Pues... Jorge Sarabias Nacido en Chile Un fanático de la música Un fanático también de los viajes De Asia No sé... Del mundo social De leer Y no sé... y de conocer gente siempre a través de la música Es divertida porque yo cuando estaba en el colegio en Chile Fue durante la época de Pinochet Una buena parte de mi época escolar la pasé en dictadura Cosa que yo cuando era pequeño no era consciente de ello Pero sí que notaba que los profesores Cuando querían llamarte la atención o querían llamarte de alguna manera te trataban por el apellido O sea, cuando te hacías alguna gamberrada, alguna barbaridad Te decían... ¡Señor Sarabias! ¡A la oficina del director! O cosas por el estilo Fue un día que estaba... Había tocado en otros proyectos con otros nombres Y un día estaba... Típico día que te levantas tonto y dices... ¿Cómo le pongo mi proyecto? Y fue como que me he acordado del señor Sarabias y me echaba a reír Y dije... Así me voy a llamar ahora Eso fue en 2014 Ahí fue la génesis del señor Sarabias Fue hace muchísimos años De haber sido hace casi 30 años Pero... Fue de a poco O sea, yo tenía un compañero desde el cole Que era muy amigo mío Y que a él le gustaba mucho la música O sea, de hecho yo todo esto de Clash, Ramón Todo esto del post-punk Y todas esas cosas Las conocí a través de él Porque él tenía Toneladas de cintas de café Y... Me acuerdo que él le dijo Hoy estoy aprendiendo a tocar la guitarra Y fuimos a un vocal de estos de ensayo Una de estas salas de ensayo Y fuimos ahí Me acuerdo que yo puse para la batería sin saber Y después un día Alguien me dijo Oye, ¿Por qué no cantas tú? Después fue... Hoy voy a tocar la guitarra Y... Pero... Pero yo creo que realmente O sea, yo cuando vivía en Chile por ejemplo Toqué muy poco Toqué son cosas muy puntuales Y creo que realmente Cuando me puse a tocar Ya de la manera más De ir a... Tocar en salas O fue aquí Realmente O sea, yo como músico Me he hecho más aquí que allí Pero allí fue el... El embrión, digamos O sea, como lo sé A ver, yo desde que empecé a tocar O sea, desde... Desde la época adolescente Y todo eso Siempre fue un poco... Querer armar un grupo con los amigos Para pasarlo bien Para tocar en sitios Básicamente esa era la idea Pero con el tiempo Y también aquí ya viviendo en Barcelona Viviendo en otros lados Siempre quise armar una banda pero después te empiezas a dar cuenta que es muy complicado porque por las edades, porque hay gente que tiene otras cosas y hay gente que tiene otras prioridades entonces te encuentras que vas mejor solo y vas más ligero de equipaje a mí me encanta tocar con otra gente, me encanta me encanta compartir con otros músicos me encanta improvisar con otros músicos me encanta tocar canciones con otros músicos pero me di cuenta que si me quedaba esperando a los demás que vinieran no iba a avanzar y desde que decidí hacerlo solo he ido mucho más rápido he ido mucho más donde quería llegar realmente o al menos eso es lo que creo no he tocado en banda pero siempre son cosas que no llegaron muy lejos porque algunas no salieron nunca del local de ensayo otras tocar alguna vez y todo el cuento pero te digo, era lo que te decía antes para mí tocar en banda siempre fue más un problema que una solución porque yo quería tener una banda y he tocado mis canciones con otros músicos pero de banda más circunstancial yo notaba que avanzaba más solo o sea, de mucha gente cuando escuchan unas canciones mías las escuchan en las plataformas digitales escuchan que todo está grabado con banda que los videoclips suenan como banda pero al final acababa haciendo la mayoría de las cosas la he acabado haciendo yo solo a ver, yo creo que según él cada país es diferente hay ciudades por ejemplo como Berlín que es la que he estado viendo música pero no he tocado donde llega gente de todo el mundo pero Vietnam, al que diga perdón Berlín es una ciudad que como dice una amiga mía alemana decía que todos los chalados del mundo son bienvenidos y es cierto como alguna vez lo fue Barcelona como hace 20 años Barcelona que era una época donde llegaba mucha gente y toda esta gente llegaba muchos latinoamericanos llegaba muchos africanos y eso iba enriqueciendo o sea, de hecho Barcelona aún tiene algo de eso pero es muy anivelante en Asia por ejemplo como cada país es diferente yo también vi música en directo en Vietnam no tuve la oportunidad de tocar en directo porque no encontré sitios donde hubiera micros abiertos o donde hubiera ese tipo de propuestas pero sí en China pude tocar y en China a mí me tocó encontrarme con un país que tú ves que es muy estricto que tiene un sistema político o sea, muy, muy donde hay mucho control sobre la gente pero cuando llegas a un sitio de rock la gente está absolutamente loca o sea, era gente que estaba desde el típico cantautor que cantaba en su idioma el tío cantaba en inglés así como también te encontrabas con tíos que eran unos alcohólicos y salían ahí como destroyer totalmente punk en Japón pues yo tengo amigos míos que son músicos algunos que se dedican a ello como manera de vivir prácticamente y hay gente que hace shows básicamente que se disfrazan y toda la historia pero ellos vienen también del punk o vienen de la música del rock de la cosa independiente y ellos se sienten underground pero a mí me pasó por ejemplo antes de ir a Japón por primera vez un amigo mío que había estado allí y había tocado y le dije ¿cómo es la escena musical? allí en un micro abierto o en un concierto te puede tocar con un tío que canta canciones de anime o como una gente que es cantautor en plan cantautor paliza o te puede tocar con unos heavys y es cierto yo te lo he visto te toca con una gente muy diversa e incluso yo conozco una chica también que cantaba como Los Ángeles y cantaba canciones de Disney y es muy buena gente tú dices Disney y es como lo más es como lo más mainstream y repulsivo que hay pero pero entonces es buena gente o también gente que es más bien cantautor a pop incluso con algunos de hecho he estado haciendo alguna ahora estoy grabando una canción con unos de ellos hemos hecho cosas a distancia hemos tocado juntos un amigo mío que también que es fanático del pop de la escena Moss sobre todo pero sobre todo la escena nos cantaba en castellano o de grupos como con Brighton o con los negativos y gente así entonces en todos los países también en Tailandia he acabado improvisando en un bar de un pueblo perdido de no sé dónde y me lo he pasado muy bien aprendes mucho sobre todo aprendes a mí también me gusta la música africana también por ejemplo o la música brasilera o la música mexicana aprendes básicamente para mí la música me ha regalado amigos básicamente a través del mundo y aquí también y también me ha hecho aprender a abrirte un poco a mí por ejemplo lo que pasó en China que había un micro abierto y hay una sala que se llamaba Yu Jing Tang yo dije ah pues la busco en el mapa y me sale y es una sala pequeñita así tipo como cuadra de lobo o algo así y después veo que no hay nadie después veo y en realidad era otro Yu Jing Tang que era de los mismos dueños pero que era era una sala de conciertos era como un Ramataz 2 o una cosa un poco más grande con escenario con una amplificación que tú ha quedado así ¡pua! se escuchaba de hecho el sonido yo como llegué pues tuve que caminar como 20 o 30 minutos porque anda a encontrar un taxi en China y que te lleven donde quieres y la música se escuchaba desde dos calles antes o sea era atronadora entonces yo me acuerdo que llega mi turno por suerte había algún había un norteamericano y un canadiense que llevaban un poco el tocarro íbamos a hablar con ellos digo ¡ah! y digo ¡ah! perfecto y me fui a pedir algo tranquilamente llega mi turno y me voy a poner a tocar algo mío y los chicos se me suman unos chicos y yo no les iba a decir que no pero lo que pasa fue un desastre y después yo me iba a tocar tres canciones me dejaron tocar cuatro porque las dos primeras estos chicos no las pillaban ¿no? dije ¿puedo tocar solo? y los tíos todos tenían pinta como si tocaran en Korn un grupo así como eran como muy metaleros y yo nada que ver yo iba por otros lados yo el lugar donde me he sentido más valorado ha sido en Japón porque allí la gente te escucha y la gente no está mirando el móvil cuando estás tocando lo usan para hacerte fotos o y te piden los discos y además tienes que autografiarlos porque allí la gente compra discos todavía yo soy una persona que compra discos entonces voy a a una tienda y pensaba que me iba a encontrar el paraíso de los vinilos y no la gente allí todavía compra CDs y cuando un artista saca algo si tú eres muy fan de alguien tú te compras los discos no te los ponen en Spotify ni te los pirateas porque un amigo tuyo lo ha comprado y la gente los compra porque sienten que el artista está ahí que lo estás ayudando que le estás apoyando entonces a nivel como músico a pesar de que tocan sitios pequeños con artistas muy underground todo muy independiente pero tú te sientes igual como si fueras a tocar un festival aquí importante que te ponen una presencial que dice acceso a todas las áreas entonces yo ahí en otros sitios donde he visto que se valora la música ya como una cuestión cultural en Alemania muchísimo o sea hay muchos músicos españoles que iban a tocar en Alemania en los 60 en la época de la migración y todo como los salvajes y toda esa gente porque ahí les pagaban muy bien y incluso si no les gustaba la música igual les pagaban lo que habían acordado se respeta al músico porque lo ven como una como una fuente de trabajo y como un aporte entonces también lo he visto mucho en el Reino Unido o sea tú te piensas por qué los grupos de rock o de pop más importantes de la historia han salido siempre de Estados Unidos y de Inglaterra básicamente porque es muy fácil comprar un instrumento es muy fácil montar un grupo con tus amigos y en países como Estados Unidos prácticamente todo el mundo tiene una guitarra o bueno tenía o ya no es tan así pero es muy fácil que en tu caso hubiera un instrumento y ahora y aquí yo encuentro que hay gente que le gusta mucho la música pero si te pones a pensar la escena de los la escena independiente la escena de los micros abiertos siempre hay mucho guiri o mucho extranjero o mucho latinoamericano metido porque ellos son los que tienen más entusiasmo aquí la gente se entusiasma cuando ve entusiasmo de otro no tiene mucha iniciativa y yo lo he visto tengo amigos argentinos el típico inglés el típico de no sé dónde que dice hagamos algo perfecto y lo hacemos a ver actualmente yo en los últimos desde que empecé como señor Sarabia siempre intento tener sacar un EP o sacar canciones al año un par de canciones al año yo tengo una mentalidad un poco de single que como se dice en los años 50 o 60 porque en general a la gente le cuesta mucho escuchar un disco que tiene más de 10 canciones yo creo a pesar de que las canciones que tengo son cortas son directas muy poca gente a menos que sea gente que realmente le gusta la música tienen un poco la costumbre de comprar discos entonces yo también ahora también he entrado en lo de las plataformas digitales pero no porque vaya a sacar dinero con ello porque yo ya el otro día he consultado mi saldo en Spotify y creo que he ganado como 2 euros que nada realmente pero a mí me gustaba el hecho de sacar música cada cierto tiempo trato de sacar dos canciones al año en plan singles y después cuando ya tengo cuatro o cinco los voy haciendo EP y ahora tengo cuatro canciones y espero sacar alguna más y hacer un EP a final de este año o a principio del otro con las canciones que ya venía tocando pero es básicamente para compilarlo y hacer una una pequeña tirada física pequeña realmente otra para enviarlos a los amigos por el mundo y otra intentar si alguien te la compra o dársela a alguien pues en realidad ¿quién compra discos? somos cuatro chiflados realmente por ejemplo yo siempre he detestado profundamente a los músicos tipo Joe Satriani incluso a mí ahora que ha muerto Eddie Van Halen a mí en realidad me da de acuerdo Van Halen para mí es como la banda sonora precisamente de la gente que yo no quiero ser porque era lo que en Estados Unidos le llaman los jokes los típicos musculitos ese tipo de gente escuchaba Van Halen o también estaban los heavy y los rockeros pero en realidad para mí era una cosa que yo no puedo ser como él en cambio cuando te llega alguien yo tuve una influencia chilena que es muy marcada que se llamaba Los prisioneros que eran un grupo que eran tres tíos de barrio común y corriente obrero pero que ellos tenían esa inquietud de buscar música de otros lados al principio suena mucho a The Clash suena mucho a New Wave a Post Punk y todo el cuento y la gente y en realidad poca gente sabía lo que era pero ellos lo que hicieron fue hacer canciones que tenían un contenido y llevarla a las masas y encima buscar música que la gente la pudiera bailar porque normalmente tú puedes hacer música con mensaje pero es una música que se te puede hacer muy densa que no te deja no te hace bailar no te hace cantar pero si le das un toque divertido incluso a tu música un toque como cercano evitas un poco esa pared que tiene la música muy de vanguardia que es por ser muy buena pero que no te a lo único que te lleva es a escucharla y sentarse como si estuvieras en el teatro y también por ejemplo a mi todas esas influencias que tuve de ese grupo aparte también he escuchado a los Beatles a The Who a los Kings gente que tenía los Kings que tenía muy buenas letras a mi también fue uno de los motivos por los cuales yo hablo inglés o sea desde pequeño era porque quería saber que decían las canciones o que querían las películas entonces también eso de los idiomas también te lleva a los viajes te lleva pero por ejemplo en el caso de los grupos de los 60 a mí siempre me ha gustado más la música de otra época que la mía realmente o sea yo en los 90 aparte de Nirvana y alguna cosa más britpopera o el grupo así un poco más punk yo creo que no escuchaba mucho o sea a mí el Dookie de Green Day a mí me voló la cabeza a pesar de que Green Day es un grupo que a mí ahora no me gusta pero cuando apareció ese disco para mí era lo que yo necesitaba a mí no me llenaba el gusto el pop latino ni ese tipo de cosas también había rock latinoamericano que me gustaba y que ahora tengo cierta distancia con algunos y con otros los recuerdo con cariño pero para mí por ejemplo cuando apareció gente como de Clash o como Ramón o toda esa gente a mí me cambiaron un poco la manera de decir yo también puedo hacerlo es como hablábamos un rato de los Ramones que eran gente que en realidad no era que supieran tocar mucho sino que ellos se hicieron tocando y lo que tenían era básicamente que eran gente que tenían un mensaje muy básico muy directo contradictorio a veces con todas sus cosas pero tú dices yo puedo ser como ellos incluso eso me puede servir para llegar más lejos o sea siempre necesitas una puerta algo que te abra una señal que te diga mira yo puedo llegar donde quiero realmente entonces en ese sentido la música para mí ha sido bien como me ha llevado a muchos lugares muchos lugares donde quería y espero que me siga llevando a otros lugares donde quiero volver y a otros lugares donde aún no he ido bueno pero es que la diferencia o sea yo aquí voy a llegar con un tema que siempre he querido discutir realmente que es por ejemplo el tema de la música indie en América Latina y en España tiene un problema muy grave es que normalmente se le han apoderado las clases burguesas ellos copian los grupos yo tengo yo hay grupos que yo encuentro que están bien y que tienen cosas interesantes pero en general yo encuentro que el rock independiente español o catalano o América Latina generalmente es muy de clase alta porque copian el sonido y la estética pero no el contenido o sea grupos como The Smiths o los mismos Toasis al principio eran gente o los grupos en general los grupos ingleses todo esto del norte Manchester y todo esto o los mismos Sex Pistols o todo Ramones y toda esta gente eran gente que reivindicaba un poco el hecho de ser de clase obrera y no como un orgullo de clase en cambio aquí solamente se copiaba la estética y el sonido entonces incluso bueno ahora Morris es un tío que se ha tirado para el otro lado se ha tirado para el otro extremo político y todo pero eran gente que criticaba mucho a Margaret Thatcher criticaba mucho ese tipo de cosas entonces era como hay una cosa que para mí tiene mucho valor que es el hecho de decir mira yo sé de dónde vengo puedo llegar más lejos de dónde estoy pero no olvides un poco que eres una persona normal realmente que eres un tío que no tiene superpoderes lo único que hace es que tocas una guitarra o un instrumento musical y cantas nada más el tema de la clase de la conciencia de clase va a haber sido como importante a pesar de que yo no tengo una afiliación política clara pero sí que tengo claro cuál es mi ideología mi ideología es mía pero tiene muchas influencias de precisamente decir yo vengo de tal lado y no reniego a ver qué quiero transmitir con mi música y mis letras no solamente con las letras yo tengo la idea de hacer la música como para que la gente se lo pase bien se divierta si quiere bailar que baile si quiere hacer headbanging o pobo o lo que quieras que lo hagan hay mucha gente cuando me escucha determinadas canciones mías que son más potentes hay gente piensa que soy punk no creo que sea lo correcto yo no creo que tener un estilo de música demasiado concreto hay gente que dice que hace punk y solamente hace punk hay gente que hace hardcore solo hace hardcore pero yo personalmente creo que tengo tantas influencias que quedarme en una sola cosa me parece reductivo con las letras hay gente que dice que yo hago críticas yo creo que no pienso que hago comentarios comento sobre las cosas que me gustan sobre las cosas que me disgustan sobre el estado un poco del mundo o sea yo no sé hace poco creo una canción que estoy tocando mucho que se llama Terraplanista donde me río un poco de todo este tipo de gente que se cree todo lo que le cuentan las redes que en lugar de creer en la evidencia creer en la ciencia en la investigación en el rigor digamos así se cree cualquier tontería que le cuentan y también critico mucho el borreguismo básicamente porque no sé yo veo que mucha gente se conforma mucho con ser lo que se supone que tiene que ser y eso a mí me parece bastante triste me parece triste conformarse con mira no sé me voy a el sistema me dice que tengo que ir para tal lado y y lo aceptas nunca cuestionas nada nunca te pones en el lugar de los otros no tienes empatía eres una máquina básicamente que produce que trabaja come caga y ya está yo creo que como músico a mí me gusta mostrar que soy inconformista incluso hasta la música en directo cuando lo ves vas te encuentras con gente y que su gran aspiración es ser el próximo Ed Sheeran o el próximo o la próxima Amy Winehouse y yo creo que es muy triste en lugar de querer ser tú mismo básicamente eso estamos en una época en que la calidad de la música es bastante pobre básicamente porque la gente no quiere ser ella misma sino que se conforma a estar en un molde o sea todo lo que está sonando ahora lo que llaman música urbana y todo eso no tiene identidad todos usan todos usan el mismo software todos suenan igual entonces no hay una no hay un afán de decir mira yo quiero que esto tenga mi identidad yo tengo influencias y se notan pero intento que sea lo más mío posible yo tampoco tengo ningún problema en ocultar mis influencias porque sería estúpido están los grupos de los 50 y 60 gente como Buddy Holly como los Beatles como algo los Rolling Stones The Who The Kings The Jam The Clash también a mí me gusta mucho gente como Felakuti también la música jamaicana sobre todo la antigua de los 60 70 también últimamente estoy escuchando mucha música de otros países como la música de Japón música no sé no tengo mucha música brasilera y todo a nivel más sonoro de cómo sueno yo quizás hay gente que me suena un poco como The Clash suena un poco como Ramón un poco como los Beatles un poco pero yo siempre no he querido ponerme un límite lógicamente tengo una influencia que es de los 60 sobre todo también un poco del post-punk del punk pero me gusta que haya melodía me gusta que haya algo que tengas una canción que sea muy ruidosa o que hagas algo muy caótico me gusta que haya que haya algo que algo que la gente lo pueda disfrutar me gusta espantar a la gente hasta que se lo pasen bien y música bueno influencia millones yo tengo una la lista que tengo en mi teléfono de música debe tener por lo menos unos 200 artistas diferentes completamente diferentes no tengo una sí que escucho mucha música diferente pero también con el tiempo y curiosamente al vivir en este lado del mundo he empezado más valorar la música de américa latina la música folclórica la música argentina la música de perú la música no sé no sé por mí es como que una cosa demasiado grande y demasiado como enmarañada como para decirte mira me gusta esto yo solamente quiero ser como los beatles no 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 sé como como el de who no pero me gustan los grupos que tienen que también además de hacer buenas canciones pop como los beatles o cosas así me gustan los grupos que también tienen algo de mensaje me gusta que digan yo creo que la música no va a cambiar el mundo ya no lo ha hecho porque si fuera así la canción de imagine de lennon sería una realidad pero no lo es estamos en un mundo cada día más violento y desigual realmente entonces no sé si han cambiado tanto las cosas pero me gusta que la música diga algo también no necesariamente tiene que ser un tratado profundo pero lo importante que cuente cosas que tenga que cuente vivencias que cuente sé como fue el hip hop en los 70 los 80 como lo ha sido el punk en algún momento como lo ha sido el rock and roll en otro o gente como Fela Kuti que era muy político por ejemplo también tienen esa influencia del rock and roll primigenio a veces me gusta mucho Buddy Holly por ejemplo que es lo más elemental que hay pero era básicamente un tío que escribía canciones de tres acordes y todo pero sabía lo que estaba haciendo pero era gente porque era gente que tenía inquietudes era gente que tenía sentido de la melodía y tú te escuchas todos estos músicos que empezaron a experimentar como el Pink Floyd o los mismos Beatles eran gente que escuchaba música era gente que absorbía John Lennon o sea tú sabes cómo George Harrison descubrió la música india ¿sabes cómo descubrió la música india? un día estaba en un restaurante con los Beatles y el restante indio como era la novedad la música comida india y había un tío tocando un citar y se quedó prendado y después eso le cambió la vida a él o sea entrar a un restaurante indio le cambió la vida a George Harrison por ejemplo o sea y el costo pequeño yo la primera vez que escuché Fela Kuti que debe haber sido el día 2009 un día estaba en casa de unos amigos de Ocupa que tenían una Ocupa ahí en Mirasol y alguien se pone eso y a mí me voló la cabeza o sea fue una cosa que dije guau que alucinante ¿por qué? porque siempre hemos visto la música desde un punto de vista muy occidental entonces yo por ejemplo ahora estoy escuchando desde hace un par de años incluso ya coincidente con los viajes a Japón y todo eso a mí me dio mucho por escuchar música japonesa de los 70 y de los partes de los 80 que es un pop muy sofisticado y todo el cuento pero la gracia es que está cantando japonés entonces y hay gente y la mayoría son para mi gusto por gustos colores la mayoría son cantantes femeninas y hay algunas que son muy espectaculares como cantan y todo ya la mayoría o están muertas o son gente bastante mayor pero yo le tengo como un cariño porque me trae un poco el tema más sentimental que uno tiene con el cariño que le tienes a ese país para mí es como la banda sonora de los viajes o de ciertos momentos porque tiene un toque muy melancólico tiene un toque muy evocativo de momentos bonitos o de momentos así como más pero pero realmente no sé yo te digo como que me he quitado el prejuicio y el límite de cómo tiene que ser la música o sea esta gente igual los japoneses por ejemplo de los 70 y 80 básicamente lo que hacían era imitar el rock funk que se hacía de Estados Unidos o la música disco y todo o el soul y todo y le salió una cosa graciosa porque está cantado en su idioma a lo mejor para ellos no sé yo estuve en Japón y le preguntaba a la gente ¿tú conoces a tal artista? me decían claro pues si eso lo escuchaba mi padre o sea ya que lo ven como una cosa muy pasiva pero quizás por las redes y todo eso fue llegando y hay mucha gente alevucana incluido yo incluyendo me llevo un año a ver yo para simplificarme la vida y cuando me preguntan o hay gente que no me conozco o que no tiene esos referentes porque hay gente que tú dices ah si por nosotros podemos hablar o Ramón Rolling Stones los Beatles y todas esas cosas lo hablas como que fuera la cosa más natural del mundo porque es con lo que te has criado porque es con lo que te has criado o sea yo en mi casa me he criado escuchando mucho Soul a mí me encanta el Soul por supuesto lo adoro porque en mi casa había discos de música negra había discos de los Beatles había entonces para mí era normal para mí escuchar los Sex Pistols o sea de Clash o Ramón también estaban en cintas yo de hecho de los Ramón hasta hace poco lo único que había tenido era de cintas no había tenido nunca un CD de los Ramón o de los Beatles primero los tuve en cintas después en CD y ahora en vinilos pero yo en mi casa había vinilos de Pink Floyd había vinilos de los Beatles había vinilos de este tipo de cosas entonces yo tuve la suerte que en mi casa se escuchaba mucho este tipo de música y la verdad no sé ¿cómo definiría mi música? en pocas palabras yo siempre digo hago pop rock pero hay gente que me dice no, tú haces indie ah, pero se te nota que escuchaba The Jam o a Rayton 64 sí, se me nota pero es que yo tampoco me voy ocultándome diciendo yo soy el tío más original del mundo lo que hace originar tu música es tu discurso la manera de combinar las influencias o sea, yo por ejemplo tengo un tema ahora que lo tengo ahí en el cajón y no sé qué hacer con él que musicalmente es casi una música es casi felacuti o sea, percusión batería tipo Tony Allen en lugar de tocar la guitarra uno le ha metido guitarra tocando teclado y usando un teclado con un sonido muy cutre pero yo siempre digo que hago pop rock o que hago pop o que hago es que el pop ahora está muy desfastiqeado ahora cuando tú dices pop ¿qué te dicen? Miley Cyrus te dicen ¿cómo se llama esto? ¿cómo es esto que suena ahora? Dua Lipa y toda esta música a mí personalmente lo voy a decir con todas sus letras me parece una puta mierda básicamente porque no tiene alma tú escuchas a Otis Redding cantando My Girl y eso es pop espero pop total o a Buddy Holly o a los Beatles pero era música que tenía algo y además era música que por mucho que hubiera productores de por medio normalmente era escrita por los mismos tíos que la cantaban entonces yo creo que el pop ahora sufre una falta de alma entonces a mí cuando me dicen pop para mí pop significa popular es como que hay una entrevista muy buena con músicos chilenos le habían sacado un disco era un grupo independiente que después sacó un disco con una multinacional y se nota que la multinacional estuvo metiendo un poco la mano para que vendiera se nota incluso la manera de vestir cambiar entonces le dijeron no estaban contentos con eso si querían volver a su experiencia entonces le dijeron vamos a volver a lo popular y el tío le dice significa que se va a volver más comercial dicen no y cita a un músico de allí que era más presionado con el folclore dice Roberto Parra es popular loco mío es comercial o sea yo cuando digo popular me interesa llegar a toda la gente o sea cualquiera que quiera escuchar no como los indies a veces pecan de eso que son muy discriminadores incluso diciendo esto solamente me puede gustar a mí y a ti no te puede gustar porque eres un achoni o porque eres un punk o porque eres una ama de casa a mí si le gustan las amas de casa y le gustan las chonis y le gustan los rockeros me da igual he tocado para punks he tocado para mods he tocado para rockers pero ya dejas de pensar en la música como algo que tiene que ir destinado a alguien sino que lo haces como va tocar para cualquiera que quiera escucharla y le importa el idioma y todo eso viajando aprendes eso que ya incluso puedes tocar en castellano en Japón o en Tailandia y a la gente le va a gustar igual si la canción les parece divertida y les interesa ya así que las etiquetas importan poco soy un tío que toca la guitarra y canta básicamente hay futuro yo estaba mirando un concierto de los Sex Pistols y a mí me encantaría pensar que hay un que hay un futuro interesante que que nos volveremos un poquito más conscientes que no sé que a mí personalmente no sé a mí todo este tema estoy muy sensibilizado con temas como el racismo con la igualdad de sexo el tema LGTBI porque realmente yo pienso que es más fácil no odiar que odiar pero hay gente que se gasta el tiempo odiando y a mí me gustaría que en el futuro tocar sea una cosa normal y no sea una cosa como que te miren como un bicho raro y que poder seguir viajando y sobre todo a través de la música poder seguir haciendo canciones seguir tocando hasta que te dé la gana o sea yo no tengo 20 años pero tengo probablemente más ganas de tocar que cuando tenía 20 y he hecho cosas de las que estoy más contento de que cuando tenía 20 normalmente a los músicos o a la gente le pasa al revés que con los años parte muy rebelde y después llega un momento que se aburguesa a mí me ha pasado un poco al revés era un poco más como que me ha dado un poco igual después te empiezas a concientizar más después te vuelves más rebelde después odias más el sistema después te das cuenta que no tienes que pertenecer a él o tienes que coger lo que el que te gusta pero manejarlo a tu antojo y no sé que haya más humanidad yo creo si hay más humanidad si hay más si hay más igualdad si hay menos no sé pues menos discriminación menos racismo menos este tipo de cosas yo creo que habrá futuro y musicalmente ¿habrá futuro? no tengo idea pero si hay gente que quiere escuchar la música pues ahí estaremos la tierra es como una mesa como el mapa que tienes en la pared según te han dicho usando la inspiración todo va de acuerdo un plan mundial que domina yo no da igual si puedes demostrar que es teorías alocadas que siempre hay alguien que caerá la vara y no es un recurso en medio de entrar con la ignorancia y la estupidez las redes te hacen creer que eres el enemigo crees que no eres el poder de cambiar el mundo con un tri terraplanista terraplanista la culpa es siempre de Bill Gates las feministas y la agencia terraplanista terraplanista sus enemigos son mazones que tequeré y protestores no te fías no te fías del extranjero que puramente es un espiachín o de la que hay que ver los rojos y maricones son justamente los peores seres en tu opinión la propaganda tóxica se ha convertido en tu caja de presentación es un texto de internet eres un bicho de cuidado pero no en persona las redes te abre y creer que eres tu Dios mi cielo cierra la puerta al salir verás como en dos días naves se acuerda de ti terraplanista terraplanista la culpa la tienen nosotros los que no ganen tu red terraplanista confía y cuámas no poder el cubiano delante terraplanista terraplanista los científicos son muy malvados comunistas bolivarianos terraplanista terraplanista la culpa siempre de mi que es feminista sin vida que es terraplanista terraplanista tus enemigos son mazones que te creen profesores terraplanista 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 a tope a tope